Estamos de regreso y está con nosotros la maestra María de la Luz Aguiñaga Samarripa. Ella es supervisora en el equipo de la Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues hay que empezar el año bien, maestra, y de una forma es tomar medidas preventivas. Ustedes tienen un programa sobre ese tema, el Preven-IMS. Así es. Primero, muchas gracias por invitarnos a estos espacios donde podemos comunicarnos con nuestros derechohabientes e invitarles a todos ellos a que vengan con nosotros a Preven-IMS, ¿verdad? A este programa nació con toda la intención de dar una atención integral a nuestros derechohabientes de todas las edades. Y bueno, es joven realmente, a partir del 2002 se implementa en el instituto y se implementa con el propósito principalmente de hacer promoción y prevenir, anticiparnos a los problemas de salud. Porque muchos son producto de malos hábitos, de no hacer ejercicio, de comer de forma desordenada. ¿Ustedes cómo trabajan esto? Dicen que es joven, pero son 12 años ya. Así es. Ya debe haber una experiencia importante. Por supuesto, sí. De hecho, este programa nace clasificando a las necesidades que de alguna manera tiene nuestra sociedad. Y decimos, hace falta que se haga más promoción. Ese es uno de los apartados importantes en los que trabajamos. Promoción en la salud, lo que es propiamente la vigilancia de la nutrición. Y bueno, con nuestro comercial importante que tenemos ahí. No, no, no. Adelante, por favor. De chécate, mídete y pésate, importante. Y actívate, importante. Necesitamos hacer la toma de peso, toma de talla, evaluar su estado de nutricio, sobrepeso, obesidad, que tenemos bastantes casos en nuestro estado. Ya es una pandemia, ¿no? Así es. La obesidad. Así es. En los niños, importante. Bueno, en los adultos ya lo era y ahorita en los niños se ocupan los primeros lugares. Pero entonces, un derecho habiente del IMSS que necesite ser orientado, que le preocupe esto, que haga caso a esta publicidad y vea que su cintura está excedida. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde se dirige? ¿Con quién hace contacto? Sí. Bueno, el programa Prevenimsa en concreto lo deben de recibir todos los derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social cada año. O sea, asistiendo a su consulta normal, ellos son orientados. Y no precisamente con el área médica, sino en los módulos de enfermería tiene que asistir. Ahí se le va a hacer su promoción a la salud, se le va a hacer su vigilancia de nutrición y se le va a hacer su prevención a través de completar su esquema de vacunación. Y también se le hace la detección de enfermedades y se les orienta de una manera informada la selección de un método de planificación familiar. Todos esos componentes son fundamentales para decir que estamos otorgando una atención integral a nuestros derechohabientes. Entonces, todos los derechohabientes deben acudir cada año a nuestros módulos de enfermería a recibir todos estos componentes que son fundamentales para que esté saludable. ¿Tienen la capacidad? Porque, bueno, ¿cuántos derechohabientes tiene el IMSS en Guanajuato? Son bastantes, la mitad de la población aproximadamente. El 60% aproximadamente de la población de Guanajuato, de esos cinco y más millones. Tres millones de personas. Es nuestro, así es, son nuestros derechos habientes. Y acuden. Así es, sí. Yo creo que hemos estado trabajando en la cultura, en modificar esa cultura de salud que tenemos, porque la mayoría de las personas siempre vamos al médico cuando estamos enfermos. Y eso lo tenemos que ir cambiando poco a poco. Debemos de acudir antes de que estemos enfermos. ¿Para qué? Para no enfermarnos. Así de sencillo. Pero esto, bueno, no tiene que ir con su médico familiar, sino al módulo de enfermería. No. A los módulos de enfermería. Pues llega con el médico que está saturado ahí de enfermos y le dice, no tengo nada, pues le va a decir que usted no se forme aquí, ¿no? Exacto. Tiene que ir al módulo de enfermería y ahí es donde se le da este programa. Este programa básicamente, por supuesto que todos participan. El equipo transdisciplinario, el área médica, trabajo social, asistentes, todos participan en este programa de Prevenims. Sin embargo, la atención, las acciones preventivas se otorgan en el módulo de enfermería. Es un programa que es ambicioso, porque no nada más se trabaja en las clínicas de primer nivel, que eso es lo grueso de la gente que debe de ir a esas unidades de medicina familiar, sino que también el segundo y tercer nivel pueden participar. ¿Cómo pueden participar el segundo y tercer nivel? Bueno, los hospitales de segundo y tercer nivel deben de revisar las cartillas de sus pacientes que están hospitalizados e identificar cuáles son las acciones preventivas que les hacen falta a nuestros derechohabientes y orientarles a que vayan, derivar a los derechohabientes a que vayan, a su unidad de medicina familiar, a que se hagan esas acciones preventivas. ¿Usted cree que en estos 12 años ya se ha logrado batir un poco la incidencia de enfermedades en virtud de tratamientos preventivos? ¿Ya se nota esto? Definitivamente creo que sí. Las estadísticas no mienten. Ahorita tenemos en cuanto al grupo de la mujer, que es uno de los grupos que se maneja para el programa de Prevenims, se han hecho detecciones de cáncer cervicuterino, cáncer de mama, que son las enfermedades que se detectan normalmente y pues ha disminuido lo que es cáncer cervicuterino definitivamente. Ahorita lo que va en aumento son cáncer de mama. Entonces estamos ahí trabajando, no nada más en el mes de octubre, que es el Día Internacional de Cáncer de Mama, sino todos los días, en todos los turnos, las unidades de medicina familiar trabajan mañana y tarde y se está trabajando para hacer detecciones. Detecciones que a través de mastografía, por ejemplo, se aparecen datos, alteraciones dos años antes. Entonces nos estamos anticipando demasiado. ¿Y de las propias prácticas de cuidado personal se orienta a la gente también? Por supuesto, en lo que es vigilancia de la nutrición, ahí aparte de pesar y medir a nuestros derechohabientes, se les orienta sobre modificar hábitos alimentarios y la activación física. Desde los dos años de edad, es el grupo de niños, se les está orientando sobre esas actividades y cambiar estilos de vida, definitivamente. Por ejemplo, una enfermedad que además su tratamiento es costoso y afecta mucho la calidad de vida de las personas que la padecen, como la diabetes, le vamos ganando la batalla. ¿Cómo están las cosas? Sí, definitivamente nos estamos anticipando. ¿A quiénes se les hace detección de diabetes? Se les hace detección de diabetes a toda la población a partir de los 45 años. O sea, no nada más está atendiendo a los que ya tienen el diagnóstico de diabetes, sino que se está haciendo detección a toda la población. Pero también se le debe de hacer a los que tienen menos de 20 años. A partir de los 20 años, si es que tienen algún antecedente. ¿Antecedente como qué? Pues que papá, mamá, algún familiar directo tenga diabetes. O bien que tenga sobrepeso y obesidad. Entonces, se les hace la detección y se empieza el tratamiento definitivamente para evitar complicaciones mayores como son lo que es llegar a lo que es la insuficiencia renal y llegar a tratamientos complicados y dolorosos como son la diálisis y la hemodiálisis. Entre otras muchas complicaciones que tiene un paciente con diabetes. ¿Y capacidad de los centros del IMSS, tanto las unidades hospitalarias como los dispensarios o las clínicas más pequeñas hay para atender esto? ¿No se tiene que hacer mucha espera, por ejemplo, o citas con mucha anticipación? Yo creo que son áreas de oportunidad que tiene nuestro instituto en los que tenemos que trabajar mucho en cuanto a tiempos de espera. Yo creo que ahí todavía hay muchas estrategias que implementar porque sí, el tiempo de espera no es el normado. ¿No? Menos de media hora, ¿no? Realmente tardan muchísimo más en espera. Se ha estado trabajando, se han inaugurado nuevas unidades. ¿Cuántos tendremos un hospital nuevo en León? Tendremos un hospital nuevo en León, el hospital regional de León, ya muy avanzado. Esperemos que en julio de este año ya esté. Pero ese sería un hospital de segundo nivel. Y bueno, estas acciones, esperemos que poca gente llegue a ese hospital. Y que sea más gente la que esté en las unidades de medicina familiar, en las unidades de medicina preventiva. Previniendo. Para cerrar esta charla tan agradable, maestra, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué prácticas hay que, con las que hay que empezar, incluso antes de ir al IMSS? ¿Qué nos aconseja para empezar el año bien? Sí. Para empezar el año bien, yo creo que, primero que nada, debemos de querernos y debemos de cuidarnos. Y yo creo que nadie nos va a cuidar. Tenemos que empezar por cuidarnos nosotros mismos. Y empezar a ver cómo estamos, cómo está nuestra salud, qué estoy comiendo, cómo estoy comiendo, qué tanto ejercicio estoy haciendo, estoy durmiendo bien. Todas esas prácticas que parecen muy sencillas y que, bueno, a veces no las tomamos mucho o muy en serio. La verdad es que sí debemos de cuidarnos. La salud, la vida es una solamente y créanme que no la vamos a poder reparar cuando llegan todas esas enfermedades que ahorita con el programa de Prevenim se pueden detectar. Y bueno, y acudir. Acudir sin falta. Al Instituto Mexicano del Seguro Social. Acudir una vez al año, no nada más. Y quienes no lo tengan, pues, a sus respectivos servicios de salud, ¿no? A sus unidades, por supuesto. Lo que es la Secretaría de Salud tiene programas afines al Prevenim, muy parecidos. Entonces, a cualquier unidad de salud debemos de acudir cada año a hacer todas estas detecciones que anticipan cualquier enfermedad y una complicación. Y sobre todo, pues, una situación y una calidad de vida no tan adecuada. Yo le agradezco mucho que se haya dado tiempo para venir a platicar con nosotros de esto. Esperamos verla por aquí pronto. Muchas gracias. La maestra María de la Luz Aguiñaga. Ella es integrante del equipo de supervisión en la Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a una pausa. Vamos a hablar de educación cuando regresemos. La maestra María de la Luz Aguiñaga.